El equipo de seguridad y protección de ArcelorMittal, así como 53 voluntarios entre trabajadores y familiares, realizaron labores de limpieza de playa en el arrecife de Playa Azul hasta la enramada de Pedro Caletilla, el pasado sábado 24 de noviembre, jornada durante la cual recolectaron 25 bolsas de basura tamaño Jumbo. El voluntariado ArcelorMittal México indicó que esta actividad se realizó con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente y fomentar una buena cultura a las próximas generaciones.